Para cerrar este tema, antes de preguntarte algo, si me permites, que no tiene nada que ver con el INE, nada más, para cerrar, ¿qué dices tú? Pues es que el consejero presidente quisiera que le aplaudieran que gana 300 mil pesos mensuales, que se va a llevar casi medio millón de pesos ahora que viene el aguinaldo en un solo cheque, quisiera que eso le aplaudiera a la gente y que eso le comunicara los medios en general. Entonces, pues, es evidente que está totalmente desquiciado y que eso no va a pasar. Afortunadamente hay estos medios independientes, alternativos, que cada vez están tomando más fuerza y que en el conjunto están ayudando a que la ciudadanía tenga claro cuál es la situación política que está viviendo en el país y que pueda seguir avanzando la transformación que encabeza el presidente López Obrador.